¡Vámonos a bailar hoy! No sabes cuánto extraño tenerte a mi lado Las noches sin ti Quiero que le pongas atención a este disco nuevo Quisiera que calmaras este frío Que cala hasta el alma Este disco estreno que hoy vamos a hacer Y van a ser aquí en este hermoso lugar En la Central de Abastos Quiero que la escuches Que la dediques a esa persona que amaste Y que ahora sólo te queda su recuerdo No sabes cuánto extraño tenerte a mi lado Las noches sin ti Quiero que se la dediques a esa persona especial Quisiera que calmaras Que la recuerdes en tu corazón Que cala hasta el alma Y sabes, te confieso Y le dediques esa canción En ti mi vida ya no vale nada ¡Cococococomiaza! Que son la clásica Loca, loca, loca Esas Escúchame Para igual a la vez Que son la clásica Para ver los sabores, Orlando Loca, loca Me abarra, el chaco No me deseas de ir ella Deme lo famoso Y alisa Así Cumbia Isco Para vivir Las niñas La pequeña Cristal San Martín, la tengo lo famoso La gente es más poderosa Te son la canción Con el fruto La gente es un De una familia Tierra, esa guapa Y el suena Con el fruto Se ve toda la perra Mira el más poderoso Esa noche para el buen amor La guardia Con el fruto La guardia La guardia La chapa Te son la canción Con el fruto La guardia La guardia Mi amor Fuerte Mi amor SSI gafo Y mi amor Mi amor Joga la banda, zapatos de derrote, que no salgas de mi mierda y adentro para el concurso. Y mi miedo, no, 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 no. ¿Cómo te salió? Joga el Vape, no, 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 no. ¿Qué te pasa? Se ha sufrido, ahora mi acción. Tómala el fondo, reto, de los ojitos bonitos, la famosa. Ya que si lo comete. Así, para ser minero latino, para ver con el libertino, anda a bailar, famoso Mayessi, siempre de corazón. Así, 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 para ver con el ciudadano proponía, el famoso Mayessi, siempre con famosos hierbueros, que bonito tema, listo, y más bonitos, ya llegaron famosas alanes, el pitugas y el chabelo para pecho, el zapatero, el manzana chayo, chayo y el bonito chino, mayadosi, chapolros con flujo, eh, metrona más de mil panajas, chalupa y authorized, me cansa solo, cu 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 cu, hacer mam echtios, chayo y mi orejos, mi compadre bien y su esposa, famoso, y así no podré tenerlo, mira como la baila la doble s, y mi cuerpo se está consumiendo, doble s de bombo spain, Te suplico que voy a ser mi amor Que soy yo, el bebo y el bebito Janto Que estoy muriendo, que estoy muriendo De dolor y tanto sufrimiento Eres lo más bello que a mi Dios Que estoy muriendo en mis discos Que si no te tengo morido en mi amor Te quiero tanto, que si te extraño tanto Porque yo me llamo en mi cabina De románticos, mami de la nave, el bebé Moreno Que soy un pecho, y es una de Chavo Banda Mami de la nube, es una de Chonada Que soy yo, el bebo y el bebo y el bebo y el bebo Que soy yo, el bebo y el bebo y el bebo y el bebo Así Dinamita, zapatote del monte, conejo, lobo, sonris Para el pulso, para el rolo Así Para el rombino Así Y en la patrona Rosita Oyería Lupita, Oscar y Yasmín Siempre le lloran son, y so Para echarle que saltar y de los generales de la salsa ¡Famoso! 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 ¡Fum, fum, 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 fum! Estamos en esquino fumando mota Oye, ¿famoso? Vimos un señal Y se me coge en toda la bandota Primos y a pica Para mi rolo y mi pequeña Lee En tu recuerdo me gusta mucho Que no traigo tu beso Que no tienes que ir a mi ser 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 Que no eres lo más viejo que a mi ser Velo, y si no te quedo Llego brillos de rojo, mazo de corazón Derrama ser guipo, en la flan de lucho, machito A la suya, rabanillas, mar Para el nuez pa' que se te consa En ratitas, churras, voy a irla con ella La batalla, la brasa, la brasa Que se te dé la sede, me temer tu cariño Que se te dé la sede, me temer tu cariño Que se te dé la sede Que se te dé la sede, me temer tu cariño Que se te dé la sede El sabor, que se te dé la sede El sabor nacimos por el nabucho, atamos Ven, 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 vamos, hijos de mayo, churros, forever El corazón es macho y para el voz no El corazón es macho, el corazón es macho Para el chaval, el corazón es macho, el corazón es macho Disco nuevo, disco exclusivo, oigan que bonito bailaron eh, continuamos.